Saludos amigos, en el video del día de hoy les voy a mostrar una nueva función en Playstation 5 bastante oculta y que seguramente no sabes que es lo que hace aquí te voy a dar todos los detalles para que si es tu caso le saques provecho y lo disfrutes para poder entrar a esta función oculta lo que tienes que hacer es ir a configuración bajas hasta donde dice pantalla y video y aquí vas a encontrar el apartado de Blu-ray DVD esta es la función a la que me refiero y de hecho si te fijas está desactivada por default pero pues se activa de manera muy fácil esta función llamada BD Live está apagada de manera predeterminada así que vas a tener que activarla antes de aprovecharla ¿qué es lo que hace? pues resulta que si tu eres de los que ve películas Blu-ray en tu Playstation 5 esta función te permite acceder a contenido extra ¿qué tipo de contenido? bueno desde minijuegos hasta juegos de preguntas y algunas otras cosas como fondos de pantalla que bueno creo que no se pueden usar en el Playstation 5 pero es lo que aparece en la publicidad de la función listas de soundtrack y cosas que bueno si eres muy fan de una película o de una saga en particular seguramente puedes disfrutar bastante ya que de otra manera si no está activada esta función ese contenido estará bloqueado en lo que es la película que tú hayas visto en tu Playstation 5 me pareció muy curioso que estuviera tan oculta pero bueno seguramente depende de qué película coloques y qué tan fan seas de esa película si esta función te va a resultar útil o relativamente intrascendente ustedes decidan recuerden que si les gusta mi contenido nos ayudan muchísimo suscribiéndose regalándome su poderoso like y compartiendo este video nos estaremos viendo muy pronto un abrazo para todos bye